Volvió la magia Esta es una fiesta Hasta cuando tú con esa mala actitud Estás dañando tu salud sin necesidad Tanto revolúya, yo te corté la luz Tengo otra mejor que tú y esa es la verdad Hasta cuando tú con esa mala actitud Estás dañando tu salud sin necesidad Tanto revolúya, yo te corté la luz Tengo otra mejor que tú Estás dañando tu salud sin necesidad Tengo otra mejor que tú y esa es la verdad Estás dañando tu salud sin necesidad Ya yo te corté la luz y esa es la verdad Si ve que estoy solo me huye Si me ve con otra se molesta El verme feliz la destruye Cuando me ve triste es una fiesta Si ve que estoy solo me huye Si me ve con otra se molesta El verme feliz la destruye Cuando me ve triste es una fiesta Tú ya no me quieres pa' nadie Solo tú me quieres pa' ti na' más Pese te cruzaron los cables Ya no quiero darte otra oportunidad Tú ya no me quieres pa' nadie Solo tú me quieres pa' ti na' más Pese te cruzaron los cables Ya no quiero darte otra oportunidad Hasta cuando tú con esa mala actitud Estás dañando tu salud sin necesidad Tanto revolú ya yo te corté la luz Tengo otra mejor que tú y esa es la verdad Hasta cuando tú con esa mala actitud Estás dañando tu salud sin necesidad Tanto revolú ya yo te corté la luz Tengo otra mejor que tú Estás dañando tu salud sin necesidad Tengo otra mejor que tú y esa es la verdad Estás dañando tu salud sin necesidad Subilo Subilo Ta-ta-ta-yuque El Guchi Hacele, ese ¡Adiós!